Y esta es la previa ya a pocas horas del Perú-Dinamarca. Estamos a casi tres horas ya del comienzo del partido. Ahora sí se ha concentrado el grueso de la barra peruana. Defesarán, Rusia. ¡Vamos, te vanos! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, te vanos! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, te vanos! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, te vanos! ¡Vamos, te vanos! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, te vanos! ¡Vamos, te vanos!